Para que el maldito orgullo Para que tanto egoísmo Si el día que nos morimos Todos vestimos lo mismo Para que tanta vanidad Si sabes que cuando mueras Vas a lucir solo un traje A pijama de madera Sea pobre o sea rico Tenga o no tenga chequera Le va a tocar estrenarse La pijama de madera Sea pobre o sea rico Tenga o no tenga chequera Sirva lo mismo Aquel que viste a la moda Y el que compra de segunda Usan la misma pijama Cuando van para la tumba Y al que se cree más que otros La misma suerte le espera Igual se va de este mundo Con pijama de madera Sea pobre o sea rico Tenga o no tenga chequera Le va a tocar estrenarse La pijama de madera Sea pobre o sea rico Tenga o no tenga chequera Real Real Sea pobre o sea rico Tenga o no tenga chequera Le va a tocar estrenarse Le va a tocar estrenarse La pijama de madera Sea pobre o sea rico Tenga o no tenga chequera 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 Tenga o no tenga chequera